Música Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en el canal Gaming for Be Free y seguimos con la segunda parte de este episodio en el Cursado del Kings 2 y bueno, si habéis estado viendo la anterior parte estamos hablando del mundo laboral de España, sobre todo de informática que es el que toco yo, personalmente he estado hablando de casos de gente que no ha estudiado informática eso no es un problema, hay que decirlo el problema es que no han estudiado informática y no tienen conocimientos de informática de informática pero avanzada, no nivel usuario para todo el mundo que sabe manejar un ordenador, encenderlo, etc ese clic es informático, no, cuidado, hay muchas cosas, muchas variables, etc y antes de seguir vamos a mirar quien es este hijo, esta hija vale, es que hay que educarla, vale, es Anabel II I y vamos a ver, se la daré a un vasallo mío bueno, se lo voy a dar a Galway está claro, a Fogatarch vamos a ver, aquí, educar hijo vamos a ver, vamos a mirar por opinión tenía menos 44, no sé que ha pasado ah no, menos 28, vale, se lo vamos a dar aumenta en 20, lo dejaremos a menos 8 de acuerdo, le doy al play y no tengo dinero suficiente para hacer una cena de estas, un banquete pero bueno, está a menos 8 sin preocupaciones, vamos a esperar y ya está y bueno, y os estaba comentando vale, era el tema este de de mundo laboral que, a ver, yo puedo entender que alguien que haya hecho una carrera que no haya encontrado de su carrera se haya puesto a estudiar informática vale, y se ponga a trabajar pues en puestos informáticos vale, eso lo entiendo y lo veo bien vale, entonces ahora me he perdido no sé que ha pasado una persona ha llegado a tu corte ha llegado a mi corte ha llegado a tu corte ha llegado a tu corte ha llegado a tu corte han llegado muchas personas a mi corte entonces, esto puede dar frutos a esto quiere ser eh, convertirse en capellán vale, nada este, eh, nada estoy mirando a ver si hay alguien mejor este quiere convertirse en mayordomo o sea, que sería mejor que que hay ahora vale pues, un cambio espías 16, 14, nada y aquí en capellán bueno, tenemos un capellán que es la que está muy bien el cual va a hacer investigación cultural y este va a ser investigación económica perdón por datos bueno, de aquí pues que hemos enviado al capellán y al otro a hacer las investigaciones y bueno, lo que os estaba comentando ese no es el problema el problema es gente que tiene carrera y se ha puesto a trabajar en sitios sin saber nada de informática y os he estado explicando la persona esta de una empresa que debía hacer manuales empiezo a pensar que Lan podría hacerse ilusiones conmigo no es apropia vale esta persona pues no tenía conocimientos de informática es más le tuvieron que explicar cómo iba el Excel porque no los tenía ahí va vale pausa acabo de ver una cosa me he quedado aquí aislado voy a intentar conquistar esto a ver tiene muchos aliados el rey de mezquino rey de meumbard no sé ni dónde está esto vale este es vamos a mirar a ver cuántos soldados tiene 1300 vale y este tiene de soldados 1092 y si yo tengo de milicia 1027 hay 927 genial pues vamos a ver tenemos aquí hacer reclamaciones aquí no mejor las relaciones aquí y ya está y ya no podemos ni intentar conquistar nada porque todo esto se ha hecho fuerte ya veremos cómo lo solucionamos a ver si se desvía o no no sé lo que haré no sé lo que haré pero bueno os he estado comentando pues el tema este vale que fue me parece muy gracioso de esta chica pobrecilla ella y nada y yo me estoy encontrando con estos casos que no entiendo gente que es un mando intermedio el cual debe de conocer en qué trabaja y sus conocimientos son básicamente nulos cero y no pasa nada aquí no ha pasado nada creo que la gente que como yo que quiere prosperar en el puesto de trabajo no puede prosperar bueno es lo que hay ¿qué se le va a hacer? yo es algo que no puedo llegar a entender cuando contratas a alguien no contratar según en qué puesto a una persona así después te encuentras situaciones muy graciosas como puede ser gente que está trabajando que debe de saber bastantes conocimientos de informática gente de administrador de redes administrador de sistemas separativos etcétera que debe de tener pues sus títulos etcétera y cuando hablas con ellos y dices no si es que cobro tanto por ejemplo el anterior día estaba hablando con uno con el cual había trabajado y bueno tampoco es que fuese muy ducho en informático tenía el grado superior mi señor mi estancia en Conat ayer un gran filósofo que aceptó ayudarme con mis estudios por supuesto pierdo oro da igual pero aumento la tecnología cultural que es lo que quiero bueno era una persona válida o sea no era tonto pero tenía sus estudios y todo y más o menos se defendía y me encuentro con la situación no es que estoy en el hospital de tal haciendo tales cosas administrando las redes supervisando servidores monitorizando haciendo backups y upgrades de los servidores y yo bueno no está mal cuando me dijo el sueldo me quedé con una cara de tonto sin saber qué decirle los prometidos pueden casarse pues enviar pues fue yo me quedé así dije con la das bien no 690 euros yo me quedé así dije ¿cómo? vale de lo más excelente conde Chávez I que vivas en goce y armonía acepto tus sugerencias de Chávez I y princesa Denise vale que ya había hecho que ella haya cumplido los 16 años y se ha podido casar para aceptar bien yo me quedé con una cara de tonto cuando me dijo el sueldo y dije pero a ver digo en serio que no que cobras eso si dice no y me tengo de desplazar que esto y lo otro 52 años Brungir de Von Brand murió postrado en la cama y enferma creo que era mi madre a mi en serio me supo mal me supo mal por el chaval y yo diciendo para ver es que es un sueldo realmente bajo 190 euros después me encuentro yo con situaciones muy cómicas que era la misma oferta de trabajo te la ves en Valladolid o te la ves en Madrid o te la ves en Bilbao y me encuentro con la situación que en Valladolid estaba mirando una oferta de trabajo que había por 1200 euros de esto que vas mirando y se te cuela por ahí me encuentro la misma oferta vale en Barcelona estaba por 950 yo pienso que en Valladolid la vida es mucho más barata que en Barcelona sí o sí y cobra más hay algo que no me cuadra hay algo que no me cuadra y no es el primer caso que me encuentro cuidado que hay muchísimos más si hay gente que me escucha de España yo creo que puede mirarlo y puede hacer la comprobación de mirar ofertas de trabajo y te vas a Granada que hay menos cuidado hay muchas menos vale de informática etc hay muchas menos o de sistemas hay muchas menos pero comparar salarios claro yo cuando vi esta oferta hice unas pequeñas comprobaciones y dije cobrar más aceptar bueno este cada vez tiene más ejército bien perfecto claro yo me quedé con una cara de es decir una ciudad donde para vivir necesitas mucho más dinero recibes menos dinero en sueldo que en cualquier otra ciudad claro yo ahora empiezo a pensar y digo yo me he equivocado de donde vivo es bueno quedarse en Barcelona no no sé por qué es cuidado pero me parece algo increíble encontrarme esta situación es una situación realmente desagradable desagradable ver que bueno hay unas ofertas esas ofertas tal que sepas cual claro hay muchas más ofertas ¿no? aquí en Barcelona que en cualquier otro sitio pero claro ¿qué salarios hay? ¿qué salarios hay en otro sitio? hombre 300 euros de diferencia en el mismo puesto de trabajo en Madrid que en Barcelona lo flipo bueno también os voy a comentar ofertas en Barcelona según qué empresa una empresa te paga 300 euros más que la otra 400 euros más que la otra que yo he visto gente de 24 por 7 cobrando 700 euros 700 y que no les pagan ni nada en nocturnidad ni tienen más fiestas ni los fines de semana les pagan más no o sea son 700 euros sí o sí o lo tomas o lo dejas como la lenteja ¿cómo? yo gracias a Dios cobro más no creáis que mucho más pero eso sí tú ves y quejate a un a un de estos a los que nos representan a los trabajadores encima se ríen bueno no no directamente primero te piden un dinero para supervisar tu queja y después si sacamos algo parte del beneficio es para nosotros hay debes de estar asociado y pagar un tanto al mes la guerra santa bávaro por austria ha terminado el rey maurice primero de baviera ganó vale pues no sé si he ganado yo o he perdido pues eso encima así eh o sea tú vas y lo primero que te dicen es eso genial genuino muy bien perfecto o sea es es lo mejor sí 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 ¿para qué están los sindicatos? ¿los sindicatos reclaman cuando realmente cuando pueden sacar beneficio y dar buena imagen y publicidad en los medios de comunicación me lo están demostrando así porque si coquiesen y visitasen mi mi empresa lo que es raro es encontrar algo legal por supuesto me gasto más dinero para aprender más y nada voy a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado y si hay alguien de España que está viendo esto lo va a comprobar y lo va a saber y me puede dar la razón en muchas cosas y es increíble encontrar la situación de pedir ayuda a un sindicato yo no le he pedido pero sé de gente que ha pedido ayuda a un sindicato y el sindicato lo primero que ha hecho ha sido reírse no se ha reído en su cara pero sí o si no directamente es dame tanto dinero ¿vale? me parece que eran 55 euros te reviso tu caso ¿vale? le llamo al día siguiente diciendo ¿ves a tal abogada que te lo llevará? va la abogada y dice bueno esto lo otro sí cobro tanto pero no es del sindicato no entonces ¿para que te diga que vayas a a una abogada? genuino perfecto chapo y encima lo pagan los políticos ¿qué vamos a esperar? nada pero bueno aquí en España como nadie se puede quejar de ciertas cosas ni se quejan porque nadie sale a la calle a quejarse de lo que realmente puede llegar a ser importante seguiremos así por los tiempos de los tiempos porque esto España y España va bien como siempre pues nada nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado esta pequeña reflexión en el mundo español en el mundo laboral español que es muy divertido y muy gracioso verlo no vivirlo verlo pues nada nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado y como siempre Gaming for Be Free juguemos para ser libres dale a like si os ha gustado compartidlo con toda la gente que creáis conveniente añadidlo a favoritos que también va bien y cualquier pregunta cualquier consejo también ya sabéis os repondo lo antes posible y nada más y sobre todo muchas gracias por oírme y por ver mis vídeos porque os lo hago para vosotros y esto es para vosotros hasta luego adiós chau 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 Gracias por ver el video.